Teniente Coronel Diego Mora Muñoz, Jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca. El personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca en sus actividades de prevención y control en el kilómetro 52 de la vía Bogotá-Girardó, en el sector del peaje Chinauta, en el registro realizado a un vehículo tipo automóvil, logra la captura de dos personas, la inmersión de este mismo vehículo y son encontrados en modalidad ocultamiento o caleta 47 paquetes que contenían 50 kilogramos de base de cocaína. Con esto seguimos la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes. Es un honor ser policía.